No está mal porque vos tenés derecho a chupar pijas o a que la pija sea chupada, no te escapás como una rauta en un baúl de un auto. También hablemos de que en el momento que pasó todo esto, Fabiola estaba embarazada y ella es mujer. ¿Dónde está la solidaridad de ella con una mujer? Fabiola estaba embarazada en el 2021. Filtran otro escándalo de Alberto Fernández que habría hecho un contrato con Tamara Petinato de 4.500 dólares, mientras ella le hacía de amante. Explota otra bomba de Alberto Fernández, habría contratado a Tamara Petinato para un evento político con la nuestra y ganó miles de dólares. Al parecer habría recibido un contrato del gobierno de Alberto Fernández para un mega evento político, todo con nuestra plata, nuestros impuestos, y que para colmo era para una campaña, para presentar una aplicación móvil de precios justos, los precios justos que encima reventó a los ciudadanos y a los empresarios. Y el presupuesto habría sido, a plata de ese momento, de 4.500 dólares. Si pensamos, la plata que se han choreado con la corrupción y Alberto Fernández en todo lo que está metido, 4.500 dólares no parece tanto. Pero también tenemos que entender que en ese momento, como se ha descubierto recientemente, parece que habría sido el amante. Entonces que le haya otorgado este contrato por ese monto con la nuestra es algo terrible. Me da bronca porque están las Nancy Pasos que la defienden y me parece que no. Yo a ninguna mujer que se haya metido a garchar con el presidente o a tomar cerveza o a comer en horario laboral, a la noche el presidente que haga lo que se le cante la garompa en sus horarios libres, ¿ok? Pero en el despacho presidencial, cerveza que bancamos nos pasa. Cerveza, ¿quién la pagó, papi? Nosotros. Para que se diviertan, para que hagan cartitas. Yo te amo. Y encima la zorra escribe en un sobre con membrete presidencial. Y él contento, él es un pelotudo, un inútil y un hijo de puta. Pero las minas que van ahí son cómplices. Yo tengo una calentura con todos porque las quieren sacar. Ah, y ahora la última. La víctima es Cristina, ¿la leíste en Twitter? No, tremendo. Ella es más víctima que Fabiola Yañez. O sea, en un rato ya ella también fue fajada por Alberto. Estamos todos locos. O peor, o peor. Estamos todos locos. De verdad, este país se supera. Espero que con esto el kirchnerismo esté acabado. De verdad, lo único. Si vamos a sacar un beneficio de todo esto, además de que este tipo vaya preso, que el kirchnerismo se termine. Porque esto se tiene que terminar. Y lo que la hace más culpable a Tamara Petinato de todo esto es que ayer se escapó en el baúl del auto de Canal 9 como una rata. Cuando vos consideras que no hice nada malo, fui porque era mi amante a chuparle un rato a la pija, no está mal porque vos tenés derecho a chupar pijas o a que la pija sea chupada. No te escapás como una rata en un baúl de un auto. También hablemos de que en el momento que pasó todo esto, Fabiola estaba embarazada y ella es mujer. ¿Dónde está la solidaridad de ella con una mujer? Fabiola estaba embarazada en el 2021. El niño nació en abril del 2022. ¿La fecha del video es concreta ya? 2021 y hay una entrada anterior que yo justo lo había contado porque viste que yo doy tanta información que me olvido, que fue el año anterior, 2020. Plena pandemia cerrada, que ella entra a la Quinta de Olivos. Yo tengo los registros. Una noche, 21.30. Dame el nombre de la chica, que era una prostituta, pero no lo digo en detrimento de la chica. Una chica que contó ella que se dedicaba a la prostitución, que era su trabajo. Y entró ella con esta chica prostituta un día a las 9 y media de la noche. Que yo le pregunté a qué había ido, se rió y no quiso contarlo. Porque es gracioso. Se ve entrar con prostitutas a la Quinta de Olivos, que también mantenemos todo. Con Fabiola durmiendo ahí en otro cuarto. No sé dónde estaría Fabiola. Embarazada. No, esto cada vez es peor. Les mostraré en un video anterior a este los custodios que nos van a costar 36.000 dólares por mes que tenemos que pagarlos nosotros, desde el Estado, plata nuestra. En vez de darlo a 100 familias que no tienen para comer, vamos a tener que pagarle a Fabiola para que la cuiden, para que la custodien. Porque eso es lo que determinó la justicia encima, porque ahí mi ley no puede ni tocar nada. Y ahora nos enteramos también que a esta amante, a Tamara Pettinato, le habían pagado 4.500 dólares. Por un trabajo que ni sabemos de qué, ni nos importa. Para colmo, es como les mostraba en el short, algo referido a precios justos. O sea, era como que le pagaron para fundir a la gente. Porque precios justos, precios cuidados, precios de porquería, como se les haya ocurrido a estos nombres, que era una copia bolivariana, lo mismo que hace Maduro en Venezuela, fundió a la gente. Y ella iba a estar ahí, iba a ser parte de la campaña, de la aplicación. Se burlan de nosotros. Y le estaba poniendo esta plata, porque era prácticamente, como ya entendemos, que era pagar, pagar por otra cosa, no por el anuncio ese en la aplicación. Era pagar por otra cosa. Ahora nos estamos enterando de todo. La zamante que tuvo Alberto, que usó, y que es realmente asqueroso, todo lo que vimos. Y como escuchábamos en otro video, van con todo lo que decía ella, o sea, que haga con su vida Alberto, lo que quiera. Si quería hacer una orgía en su casa, que la hubiera hecho. Genial, buenísimo, que haga lo que quiera, es su vida, está bien, listo. Ahora, no en la rosada, no en horario laboral. Se chupaba una birra ahí en la rosada, o en la quinta de olivos. Contrataba a una mina por 4.500 dólares, que no me importa su apellido, ni quién es. Me chupa un huevo. Lo que me importa es que nos costaba 4.500 dólares. Y que ahora lo cierra porque se lo pagaba, claro, porque era la amante. La tenía ahí como financiada la amante. Encima también, como escuchábamos recién, que banco totalmente lo que dijo ella, todo eso, con el, yo te cuido, hermana, el feminismo, la empatía, y no sé qué. Y esta mina de Tamara Petitato, recibía esa plata, haciendo de amante, mientras la otra estaba embarazada. ¿Dónde quedó ahí el feminismo, la empatía, y todo ese cuento, esa perorata, ese chamullo barato con el que te quieren embaucar el kirchnerismo? ¿Dónde quedó? Dale, es una toma de pelo. Y Cristina también, diciendo que ahora ella es víctima, más víctima que Fabiola, según ellas, pero que, ¿qué delirio es este? ¿En qué delirio estamos viviendo? ¿Lo único bueno? ¿Lo único bueno? es que el kirchnerismo está acabado con esto. Está acabado. Alberto va preso. Creo que es lo único bueno que sale de toda esta basura que está saliendo al aire. Porque la verdad es que pensar que vamos a tener que pagarle 36.000 dólares por mes a los custodios de Fabiola, en España, que nos enteramos que puso 4.500 dólares para Tamara Petitato, que encima era amante, y así todos los otros rastros de corrupción que están saliendo a la luz, y la verdad es que es indignante. Pero si esa plata, podemos pensar que está bien gastada, porque significa que es para destruir por completo lo que queda del kirchnerismo, arrasarlo, y encima que Alberto termine preso, bueno, listo, pongo plata yo también, pongamos unos pesos más, unos dólares más, pero que los revienta el kirchnerismo, que se acabe para siempre. no los quiero ver más, no los quiero ver más, y todos los que bancaron esto, el hermano de Tamara Petitato también, diciendo, esto fue, es karma, karma puro, diciendo cuando recibió un premio, tomá, para, para que se coja la hermana, bueno, y su hermana, y su hermana con el bigote este detestable, bueno, por eso no hay que escupir para arriba, karma, eso fue karma, puro, pero lo importante acá, es que esto se está aproximando a su fin absoluto, definitivo, Alberto fue el verdadero topo dentro del kirchnerismo, hizo implosionar al kirchnerismo para siempre, se acabó, no queda más, nada, arrasaron, tierra arrasada, y eso, tenemos que verle el lado positivo, porque es cierto que no van a volver más, se les acabó la fiesta, lo de Tamara Petitato, sigue sumando, y encima, hay un montón de videos que dicen que van a salir próximamente, que hay más gente implicada, cada uno que, lo tocó con un dedo Alberto, es como un virus, quedó contagiado, y va a caer, va a caer, tanto que las feministas te decían, el patriarcado va a caer, al revés, lo que van a caer son ellas, y todo el kirchnerismo, se acabó, se acabó, nunca más, toda la frase que ellos usaban, se le están dando de vuelta, nunca más kirchnerismo, se va a caer, el kirchnerismo, chao, por suerte, buenas noticias, dentro de todo este desastre, pero bueno, mostraré que me dijeron ustedes, en los comentarios, que lo que opinan, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo, si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, y activar la campanita, acá abajo, les dejo las redes sociales, y nos vemos en un próximo video, yo suscribí, y tomate conmota de teraplexia, chao.